En el corazón de Europa, en el sur de Alemania, se extiende Baviera, una región prealpina donde abundan lagos, bosques y castillos. Visitaremos la ciudad de Bayreuth, Templo de la Lírica, situada en el norte de la región. A continuación nos desplazaremos hacia el sur, hasta encontrar el lago Kimse y el castillo de Yerenkinse, y más adelante conoceremos la abadía benedictina de Etal y el castillo de Linderjof, para llegar hasta la residencia del rey Luis II, los castillos de Joens van Gau y Neus Weinstein. Baviera, la región más vasta y pintoresca de Alemania, fue durante mucho tiempo un ducado independiente. En 1806, antes de ser reabsorbida por la gran nación alemana, Baviera fue un reino autónomo durante un breve periodo, y Múnich, su capital, hospedó en aquellos tiempos a reyes y cortes lujosas. Los grandes tesoros de Baviera se encontraban en el magnífico castillo de Nymphenburg, una joya barroca que refleja el equilibrio de una ciudad que supo unir la elegancia con la ostentación. En la Marienplatz, punto de encuentro histórico de la ciudad, late el corazón de Baviera, tierra de pináculos góticos y de grandes tradiciones, donde se puede respirar la monumentalidad del pueblo alemán. Múnich es también el reino del Burstel, un tipo de salchicha, y de la cerveza, y la patria del folclore alemán. Las galerías de arte y los museos de esta ciudad, que albergan un gran patrimonio figurativo, llenan Múnich de color y expresividad. Para conocer esta tierra y a su pueblo en profundidad y redescubrir los acontecimientos heroicos que tuvieron lugar tiempo atrás, así como sus mitos y la magnificencia de sus edificios, es preciso abandonar la capital y adentrarse en los valles de la región. Estos albergan castillos y bosques, monasterios y lagos, y músicas vigorosas y retumbantes que desde los teatros nos transportan hasta mundos lejanos con caballeros arrogantes, ejércitos y fortalezas. Amantes legendarios y héroes épicos persiguieron sus sueños por esta tierra en búsqueda de lo sagrado. El pueblo de Baviera fue capaz de construir una gran nación cuyo esplendor se refleja en sus monumentos. A pocos kilómetros de Múnich se encuentra el lago de Kirchner, en el siglo XIX. Entre sus aguas aparece la isla de Fraguenintsel, que significa Isla de las Mujeres, con su monasterio homónimo, uno de los primeros lugares de plegaria que aparecieron en la Alemania bárbara en vías de evangelización. El museo adyacente al monasterio está dedicado a los agilolfingios y a los carolingios y posee tesoros que pertenecieron a estas dos dinastías que convirtieron a Alemania definitivamente al cristianismo. Fraunenintsel se encuentra en el centro del lago Kimse, el mayor de la ciudad de la de los Lagos Bávaros, actualmente punto de encuentro para los apasionados de la vela. En el siglo XIX ya era conocido por su atractivo y su capacidad de maravillar a poetas y pintores de la corte de Múnich, que supieron magnificar sus aldeas de pescadores y sus bellezas naturales. El monasterio, que esboza el trémulo contorno de una torre octogonal en Fraunenintsel, se fundó en 782 y hospedó desde un primer momento una comunidad de monjas benedictinas. La primera priora del monasterio fue Irmengarda, santificada en 1929 y nombrada patrona de Kimgau, la región que toma el nombre del lago Kimse. Santa Irmengarda, cuyo sepulcro reposa en el monasterio, era hija del primer emperador alemán, Luis el Germánico, nieto de Carlomagno, y a quien se le reconoció la parte alemana del sacro imperio romano germánico, convertido en trepartito poco después de la muerte del gran rey carolingio. La capilla que guarda las reliquias de Santa Irmengarda, forma parte de la solemne catedral de Santa María, el edificio más importante del monasterio. Se trata de una iglesia románica del siglo XII, reformada en el siglo XV según los modelos del gótico, pero que todavía conserva la huella de su pasado carolingio, como el magnífico arquitrabe de la puerta de entrada. La austeridad medieval de estos edificios refleja un ambiente severo, que convive con el carácter apacible del lugar. La arquitectura austera y delicada al mismo tiempo, convierte la isla en un reflejo fiel de la época teutónica, tiempos de grandes penalidades y, a pesar de ello, inicio de una época de gran esplendor para Alemania, en que empezaron a aflorar sus primeras manifestaciones arquitectónicas. Soldados a pie y a caballo, infantes y oficiales, tamborileros y abanderados. El elemento bélico ha sido muy relevante a lo largo de la historia de Alemania. No es pues casualidad que se conserve esta colección de soldados de estaño, tan numerosa como un verdadero ejército. Cuenta con más de trescientas mil piezas. En el Zinfigurenmuseum de Kulmbach, podemos admirar la mayor colección de figuras militares que existe en el mundo, que no deja de crecer gracias al trabajo minucioso de los extrañeros del museo. El Zinfigurenmuseum de Kulmbach, podemos admirar la mayor colección de las La fortaleza de Plasenburg La fortaleza de Plasenburg fue construida en el siglo XII y reformada en épocas posteriores. A lo largo de los siglos, a pesar de su fuerte personalidad, esta sólida construcción ha cambiado varias veces de propietarios, pertenecientes a las familias más poderosas del imperio germano, entre las que cabe destacar la familia Jogenzollern y la familia de los margraves de Brandeburgo. Los miembros de la familia Jogenzollern se encuentran inmortalizados en toda su genealogía por los bustos que decoran el Schönerjof, patio renacentista diseñado según el modelo de una plaza de torneo. Actualmente este espacio ya no es escenario de gestas caballerescas, sino que se emplea para celebrar actos culturales, como representaciones teatrales y conciertos de música clásica, dos tradiciones en las que Alemania ha tenido un protagonismo destacado a nivel mundial. Actualmente este espacio ya no es escenario de la familia Jogenzollern y la familia Jogenzollern y la familia Jogenzollern Además de ser conocida por la arquitectura que dejaron los antepasados de la antigüedad, Baviera es una región famosa por su arte culinario, rico en calorías y destacado por sus sabores. La cocina bávara es una de las más espléndidas y sabrosas de Europa. Algunos platos bávaros típicos, acompañados siempre con pan negro, son los spatzel, una especie de ñoquis gratinados con queso, albóndigas de hígado amasadas con miga de pan o los clásicos búrstel con chucrut. Sobre la mesa de un bávaro auténtico no puede faltar la típica jarra de cerveza fresca, cómplice incondicional de grandes comilonas. Las conditorai son las pastelerías tradicionales donde se venden todo tipo de tortas, pasteles, nata y chocolate. Chau, chau. Chau. Baviera ha visto nacer a dos personalidades que han magnificado su gloria en incontables ocasiones, Wagner y Luis II. En el castillo de Jóhens van Gau, asentado en los prealpes, tuvo lugar el encuentro entre estos dos grandes bávaros del siglo XIX. El rey Luis II de Baviera, nieto del rey Luis I, pasó aquí su juventud, persiguiendo sueños de grandeza anacrónica, reviviendo un pasado de reyes absolutistas y de guerreros legendarios, a quienes está dedicada una de las salas más bellas del castillo, la Sala de los Héroes. Luis II pasaba sus días fantaseando sobre los mitos de las antiguas sagas deutónicas, Tristán e Isolda, Parsifal o Siegfrido. Desde un principio, su ídolo fue el compositor Richard Wagner, que musicaba la mitología alemana. Fue huésped de honor habitual en el castillo y en esta sala de autores, donde complacía a los oyentes con su música, fue elogiado en incontables ocasiones. Entre el rey y el compositor nació un profundo deseo de exaltar las raíces heroicas de Alemania. Con este objetivo, Wagner regaló al mundo entero una obra musical, que se encuentra entre las más preciadas de todos los tiempos. Luis II, por su parte, intentó expresar el contenido de la obra musical a través de la arquitectura y la escenografía. La arquitectura y la escenografía. En Bayreuth, ciudad situada en el extremo norte de Baviera, encontramos también el legado de Wagner y Luis II. Wagner llegó a Bayreuth buscando un teatro donde representar todo el ciclo de sus obras, la tetralogía llamada El Anillo del Nibelungo. Quedó fascinado por el teatro de la ópera de los margraves, pero su escenario no tenía las dimensiones necesarias para albergar la ópera que quería crear. Entonces decidió proyectar un nuevo teatro, una estructura que contara con las dimensiones necesarias para la representación de sus composiciones. El teatro se terminó gracias a la intervención de Luis II. Durante la construcción del nuevo teatro conocido como Fetspiljaus, el gran músico vivió en esta casa, que el rey construyó para él. Actualmente se ha convertido en un museo dedicado a la obra de Wagner. En 1872 el Fetspiljaus se terminó y el Anillo del Nibelungo pudo representarse con toda su magnificencia. Actualmente se conservan en el museo los bocetos de las escenografías grandilocuentes y las fotos de los trajes utilizados para escenificar las representaciones de Wagner. El teatro que pudo albergar tan bellas escenografías posee una de las mejores acústicas del mundo y tiene casi dos mil butacas. Actualmente aquí se representa el festival mundial más importante en honor a Wagner una vez al año. El acontecimiento tiene tanta fama que las entradas se agotan con dos años de antelación. El precio de las entradas es muy elevado, hecho que contradice la intención del compositor que pensó en una representación abierta a todas las clases sociales. Pero Bayreuth se enorgullece de sus tres Bs. La primera es la inicial del propio nombre, Bayreuth. La segunda es la B de Buyer, literalmente libros, o cultura si se quiere generalizar su significado. Y la tercera B es la de beer, es decir, cerveza. Bayreuth nos guarda pues otra sorpresa. Cuenta con cinco fábricas de cerveza, entre las cuales cabe destacar la Meisels, donde se encuentra el Brouweray Museum, museo de la cerveza, tan original que forma parte del libro Guinness. En este museo se conservan los instrumentos tradicionales con los que se produce la bebida. Y las botas de madera, como antaño, donde se guarda la cerveza. Uno de los atractivos del museo es una sala convertida en bar, en estilo Liberty, donde los visitantes pueden saborear la cerveza clara y espumosa. El consumo abundante de cerveza en Baviera es una de las tradiciones que pasa de generación en generación. Hay momentos de verdadera exaltación en que el consumo se acentúa, como durante la conocida Oktoberfest, fiesta de la cerveza. En el extremo opuesto de la septentrional Bayreuth, en la dorsal prealpina meridional, tanto Luis II como Wagner se dedicaron plenamente al sueño de su vida, a su obra de arte, el castillo de Neuss-Bahnstein. Para no turbar el ambiente atemporal que se respira en este castillo, conocido como el castillo de las fábulas o el castillo de los sueños, el visitante sólo puede acceder al edificio construido en frente de la residencia juvenil de Jóhens-Bahn-Gau en Carruaje. Actualmente, el ambiente del lugar induce al visitante a retroceder hasta aquella época mítica, perdida en el tiempo. Sólo la mente de un genio o de un loco podía concebir un espacio como el que crearon Wagner y Luis II. El rey Luis es recordado como un genio porque dotó a Alemania de las construcciones más bellas que posee actualmente, joyas que coronan una gran tradición arquitectónica. Y a la vez, es recordado como un loco porque contrajo unas deudas colosales. El rey no pudo ver acabado el castillo de Neuss-Bahnstein, una obra magnífica que fue la primera de una larga serie. Y aunque esta residencia estaba dedicada a Wagner, el compositor no llegó a entrar en ella. El castillo de los sueños es un recordatorio constante de la época medieval alemana, con sus sagas y sus mitos, realzados por la música del gran compositor. Este salón está dedicado al cisne de Lohengrin, que llevó al caballero hasta la montaña sagrada que custodiaba el grial. El cisne, por otro lado, es el símbolo del castillo. El cisne, por otro lado, es el símbolo del castillo. Una de las salas más interesantes del edificio es la de los cantores, con decoraciones en las paredes que representan el mito de Parsifal, el legendario guerrero fiel al ideal caballeresco, típico de una vida dedicada a la aventura y a la búsqueda de la propia purificación. El sueño visionario del rey enloquecido, engrandecido por un sinnúmero de estilos, de revoques y de decoraciones manieristas, encuentra su máxima expresión en la sala del trono, inspirada en una iglesia bizantina. Luis II fue quien ideó el proyecto del castillo. El arquitecto Riedel se encargó de dar las soluciones técnicas y el escenógrafo Yang aportó al diseño un toque de teatralidad. Onírico y sorprendente, el castillo de Neuswainstein conforma la escenografía perfecta, el entorno idóneo para que el rey pudiera representar un pasado épico. Luis II fue capaz de desechar algunos de los aspectos más oscuros del pasado de aquel lugar. En el castillo de inspiración medieval no se encuentra huella alguna de ambientes tan típicos de la época como las prisiones, salas oscuras que podrían perturbar la alegría del rey. El castillo de Neuswainstein es reflejo del romanticismo, un fenómeno que abarcó desde la pertiente filosófica y existencial hasta la arquitectónica y artística, que tuvo lugar en Europa durante el siglo XIX. El romanticismo surgió en Alemania y es el mejor representante del espíritu de esta nación. La recuperación de las raíces antiguas convierte a Alemania en un país de fuerte identidad, que se expresa tanto en la cultura como en la artesanía. Dos vertientes de la vida de Baviera que se desarrollaron a la par en la producción de instrumentos musicales. En Mittenwald, ciudad cercana a la estación de esquí de Garmisch, la tradición local se basa especialmente en el dominio del violín, arte introducido en Baviera en el siglo XVII, pero que se desarrolló en todo su esplendor durante el siglo posterior. Los fabricantes de violines, volcados en su trabajo, manejan sabiamente los cinceles que utilizan para moldear la caja del instrumento, verdadero corazón del violín, donde nace la magia de su sonido, sugerente y sublime. En el sur de Baviera, la escultura es una práctica realizada desde antaño, que abarca una amplia gama de productos artesanales y artísticos. Este escultor está creando una escultura a partir de los trozos de madera que recoge, paseando por los bosques prealpinos. Baviera nos ofrece su máxima expresión cuando representa el aspecto más sonoro y retumbante de su personalidad, el barroco. La Basílica de Etal, casi en la frontera con Austria, es uno de los ejemplos de arquitectura y decoración barrocas más interesantes de Baviera. El barroco es otro de los aspectos que reflejan la monumentalidad alemana, expresión de grandeza y opulencia. Los frescos y los estucos de la Basílica están cargados de luz y de color. A pesar de la abundancia obsesiva de símbolos, el barroco bávaro nos fascina por su fantasía creativa y desmesurada y por la exaltación de las sugestiones que infunde. En cada una de sus manifestaciones artísticas, esta tierra parece perseguir mitos y vidas pastoriles de otros tiempos, parece vagar por opulentas edades de oro o apegarse a lo fantástico. Esta afirmación es válida en todos los aspectos de la vida bávara y en la ciudad de Oberammergau encontramos la prueba más fidedigna. Sus calles son verdaderos escenarios de fábula, con sus casas pintadas y con representaciones que decoran varios espacios de la ciudad. La residencia del Inderjov, creada también por el rey Luis II, situada a pocos kilómetros de la Basílica de Étal y de la ciudad de Oberammergau, representa la apoteosis de lo fantástico. El estilo barroco de la Basílica de Étal y el elemento fabuloso de la ciudad de Oberammergau parecen convivir en este castillo y manifestarse en su máximo exponente. El jardín del castillo está tan cuidado como sus suntuosas habitaciones. El rey Luis lo llenó de pabellones para poder dar rienda suelta a su fantasía. Música Música Gracias por ver el video Lo más valorado del castillo de Linderjof, tanto dentro como fuera de sus salas, son sus espléndidos jardines, con saltos de agua, templetes, pabellones y estatuas. El más importante, reconocible fácilmente por su cúpula dorada, es el pabellón morisco, trasladado al Linderjof después de haber sido cedido a la exposición universal que tuvo lugar en París en 1867. Wagner fue el autor de esta cabaña de caza de Jundin, de la que se hace referencia en el acto primero de la Valkiria, tetralogía del compositor. En el Salón Lila, el rey se aislaba completamente del mundo, para disfrutar de la compañía de los nobles franceses de épocas anteriores, en el mundo gentil que caracterizó la corte del rey Luis XIV, el rey Sol. Se trataba de un juego fantástico, al que el rey recurría para huir de la oscuridad que pesaba sobre las monarquías europeas de finales del siglo XIX. La música era también protagonista en este regreso al pasado. Esta estancia fascinante, llena de estucos y decoraciones inverosímiles, estaba a disposición de los instrumentistas de cámara. La enorme construcción que observamos, realizada por deseo de Luis II, empezó a despertar la desaprobación y el desagrado de poderosas personalidades de Baviera. Se trataba de hombres pragmáticos, que anteponían sus objetivos políticos a estos prestigiosos monumentos. Nos encontramos en una de las islas del lago Kimse, llamada Gerreninsel, o la Isla de los Hombres. Contrapuesta en este lago durante siglos a la vecina Frauneninsel, la Isla de las Mujeres, inicio y fin de nuestro viaje. En 765, en Gerreninsel, se construyó el Altes Kloch, un antiguo monasterio habitado por una comunidad de frailes, que es eco del convento femenino de la cercana Frauneninsel. En este pequeño paraíso, rodeado por bosques y dominado por una quietud monacal, el rey Luis huía de la realidad. Alejado del nuevo siglo que acechaba amenazante, se cobijaba en lejanos y aislados mundos. Aquí dio forma a su obra monumental de más esplendor, su tercera y sublime criatura, el castillo de Gerren Kimse, considerado su más bella creación. Se trata de una residencia, como las anteriores, literalmente surgida de sus sueños, construida sin razón de Estado, sin objetivo diplomático alguno capaz de sostener razonablemente una aportación financiera de tal magnitud. La escalera de honor facilita un acceso triunfal a las habitaciones superiores, dominadas por el lujo y la suntuosidad. En el gabinete de las porcelanas, los relieves de las puertas y los muebles que decoran la sala son de este material. La famosa sala de los espejos de 98 metros cuadrados, decorada con 44 candelabros de pedestal y 33 lámparas de cristal, es la sala más lujosa del castillo. Actualmente se utiliza para celebrar conciertos de música clásica. Esta mansión magnífica, inspirada en el modelo de Versalles, es considerada de categoría superior al palacio francés por algunos críticos de arte. Se trata del tercer y último regalo que Luis ofreció a Alemania y a la belleza. Además de los tres castillos, en los mismos salones de Yerem 15, hay un museo dedicado al rey que contiene objetos y muebles realizados por él mismo, que reflejan su historia y los últimos años de su vida. El rey proyectaba un cuarto castillo, pero la ruina le sobrevino antes de poder realizar su nueva obra. Luis II vivió en su Versalles apenas unos días, desde el 7 hasta el 16 de septiembre de 1885. Pocos meses después, una comisión de psiquiatras hizo pública su locura y su tío, Otón, lo destituyó del trono. Luis II fue arrestado y retenido en una prisión dorada, bajo la estrecha vigilancia del psiquiatra Bernard von Gooden. Un día, se alejaron para pasear y no regresaron más. Sus cuerpos sin vida se encontraron cerca de la ribera del lago Starnberg. Sobre el fin del rey loco pesará siempre un oscuro misterio. Sólo se sabe una cosa con certeza sobre la muerte de Luis II. Para él, la realidad cotidiana alcanzaba una dimensión insostenible, y fue capaz de escapar de ella entrando para siempre en el mito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!